El Derecho de Vivir Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor. Con genocidio inapal, la luna es una explosión, que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. El Derecho de Vivir El Derecho de Vivir Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor. Con genocidio inapal, la luna es una explosión, que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. El Derecho de Vivir 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 Aquí Cristian Galás de la Fundación Víctor Jara y en nombre de ella les doy la bienvenida hoy a esta edición especial de Encuentros Cercanos. Tenemos invitados muy especiales, estamos ya en vivo, son exactamente las ocho, así que pueden enviar sus comentarios, preguntas para los invitados, invitadas de esta noche. Y esto tenía que ver, esta transmisión especial de Encuentros Cercanos tiene que ver con que hace unos meses hicimos un llamado a concursar con fotografías originales a todos quienes se interesaran en participar. Este concurso se llamó Con Víctor Jara en las calles de Chile. Partamos con la portada que preparamos y seguimos conversando. Con Víctor en el corazón del pueblo. Esa era la idea que surgió en realidad, este proyecto, de una constatación que fue evidente para todos y todas, que fue la presencia, las canciones, la imagen de Víctor Jara en muros, en poleras, en banderas, que a partir del 18 de octubre del año pasado se comenzó a viralizar por todo Chile. Entonces escuchamos sus canciones, particularmente El Derecho de Vivir en Paz, canción con la cual abrimos esta transmisión de hoy. Y esta convocatoria que hicimos a participar de un concurso de fotografía donde se mostrara esta presencia, mereció una respuesta muy masiva y nos llegaron cientos de fotografías. Y un jurado compuesto por Kena Lorenzine, gran fotógrafa, Antonio Larrea, un artista gráfico y gran fotógrafo también, y Amanda Jara, artista plástica y miembro del directorio de la Fundación Víctor Jara, escogieron las mejores fotografías para ser premiadas. Está con nosotros Amanda hoy día, así que para contarnos cómo llegaron a esta difícil solución. Hola Amanda, ¿cómo estás? Hola, buenas. Hola a todos, hola a todas. Sí, pues fue maravillosa la participación, eso lo primero. Mucha gente, yo creo que nosotros nos sorprendimos de la cantidad de gente que participó en esto. Y llegaron cosas tan lindas, fue súper difícil. Ahora yo sé que los jurados siempre dicen eso, pero de veras que fue complicado. La primera selección y después ir como achicando, achicando hasta que llegamos a estas cuatro. Maravilloso además cómo ahora las imágenes son rápidas si te llegan al tiro y es masivo la cantidad de información que hay de lo que pasa en las calles, es algo que yo creo es un valor de hoy que no teníamos nosotros. Cuando nosotros éramos jóvenes, que creo que le ha dado una energía a esta revuelta que ha sido magnífica. Así que nosotros estábamos todos muy contentos con esto. Qué bueno. Bueno, ya vamos a conversar más detalles y saber ahí cómo fue la conversación que ustedes tuvieron como jurados para debatir sobre esto, pero lo más importante es la gran participación que hubo y la cantidad de fotografías que llegaron. Pero nosotros quisimos hoy día tener por lo menos alguna parte de los que ganaron este concurso. Y por eso tenemos hoy día con nosotros también a Carlos Pinto, a Carmen Castillo y a Diego Reyes. Ahí se nos están sumando. Hola, ellos fueron los que finalmente se llevaron primero, segundo y... Mencionon Rosa. Mencionon Rosa. No te escuchamos, Carmen, por si acaso. No sé si estás con audio o no. Ahí está, Mencionon Rosa. Nos faltó eso, así que llegara a esta convocatoria de Enrique Córdoba, que es el tercer premio, pero vamos a comentar su fotografía igual. Así que yo quería brevemente que ustedes se presentaran, que escucháramos un poquito, saber qué es lo que hacen en la vida real. Y eso, un poquito más. Y después entramos directamente a conversar sobre sus fotografías y su trabajo. ¿Con quién partimos? Vamos con Carlos, que llegó primero. Ya, perfecto. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Carlos Pinto Vidal. Yo soy de coronel. Tengo 65 años. Soy ingeniero mecánico de la ex gloriosa Universidad Técnica del Estado de la sede de Concepción. No soy fotógrafo, pero sí, para mí la fotografía siempre ha estado presente un poco en mi vida, como parte de, me interesa como dejar registros de algunos acontecimientos. Y de esa forma llegué, digamos, de alguna manera a tomar esta fotografía. Ahora, respecto, digamos, a la figura de Víctor, tuve la suerte de conocer personalmente a Víctor y verlo cantando aquí en Coronel, aquí en mi pueblo, en el sindicato minero, el año 1968. Él vino a la inauguración de la nueva sede que se hizo porque para el año 60 se destruyó con el terremoto. Los mineros la reconstruyeron, una semana de actividades y el cierre fue con la presencia de Víctor junto con Quilapayún. Una, algo realmente inolvidable. Y, bueno, después de la dictadura, asumí también con mis hermanos y algunos amigos, formamos un grupo musical acá en Coronel que se llama Canto Vivo. Participamos nosotros en el primer festival a nivel nacional que se hizo en Santiago, el año 1986, en el gimnasio del Miguel León Prado. Un evento que realmente es inolvidable porque en plena dictadura, con todas las restricciones, y fue un espectáculo maravilloso. Yo creo que seguramente alguno de ustedes estuvo allí. Sí. Entonces, tengo por ahí, en mi pared, aquí cerquita, el diploma que nos entregaron por esta participación. Y, bueno, Víctor ha estado de alguna manera. Fui y la fotografía que presenté yo la tomé durante el funeral de Víctor. Espera un momento, Carlos, porque vamos a entrar en materia, pero primero queríamos conocer a todos los participantes, porque es muy interesante tu historia y la historia de esa fotografía, pero no quiero adelantar mucho más todavía. Bueno, sigamos con Carmen Castillo, que fue ganadora, como decíamos, del premio... No sé cómo le pusieron al final. Especial, pero me pusieron en rosa le pusieron. Y ahí está lo que recibió como premio, que es el libro, la nueva edición del libro de Joan Jara. Qué bueno que le llegó, Carmen. Bueno, cuéntame un poco de ti. Hola, soy Carmen Castillo, soy nacida en Coronel, mira qué coincidencia, vivo en Santiago, hace más de 20 años. Soy profe, no estoy ejerciendo en estos momentos, sufrí un pequeño accidente laboral, después del estallido social estoy en mi hogar, haciendo labores de casa. Y eso, soy profesora de educación física, pero me fascina la música, siempre me fascina. Estuve en estas dos ocasiones y al final me quedé con la actividad física, pero en realidad la música es todo para mí. O sea, no eres fotógrafa, ¿no tienes...? No, no, no soy... Iba de mami en la calle cuando dije, quiero sacar esta foto, hija, sáqueme la foto y... Ya, es interesante eso porque tiene que ver con el concurso, que no estaba destinado a solo fotógrafos profesionales. De hecho, creo que Diego, nomás se dedica a la fotografía. Diego, ¿cómo estás tú? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ti. Yo soy de Rancagua, pero vivo en Santiago hace un par de años. Soy diseñador gráfico de profesión, pero hace bastante tiempo, o sea, no bastante tiempo, pero como en el 2014, cuando llegué acá a Santiago, me dediqué a hacer fotos. Y bueno, la fotografía es durante el estallido y... Qué bueno que le gustó y eso. Claro, Diego ganó el primer premio, es decir, se llevó un tesoro para su casa, no sé si lo tienes todavía. Muy agradecido el premio, sí, sí. Yo escucho harto vinilo y para mí fue perfecto. Fue como un anillo al dedo el premio, así que más que contento. Sí, pues te llevaste la colección completa de vinilos de la fundación. Sí, aparte que también el jurado era bueno, entonces también fue una motivación. Porque hay concursos que uno concursa por popularidad, por deditos para arriba, ¿cachai? Pero aquí estaba La Quena, Antonio Larrea, que yo los conozco, su trabajo, entonces para mí fue bacán haber sido seleccionado como el primero. Entonces, muy contento con eso. Genial, genial. Genial. Ya, bueno, ya estamos todos, así que podemos partir y sin embargo antes de continuar quiero decirles que fueron muchos y muchas las participantes de este concurso. Nos gustaría haberlos premiado a todos en realidad y a todas porque fue hermoso lo que llegó, la verdad. Fueron muchísimas fotos y muy buenas. Y van a estar disponibles. Estamos inaugurando con esta pequeña conversación y este acto. Estamos inaugurando esta galería virtual que la pueden encontrar en la página de la fundación, que es la www.fundacionvictorjara.org. Ahí en la sección noticias hay una noticia específica sobre esto que permite acceder a la galería. Ahí están todas las fotografías. Las pueden revisar todas y por supuesto están las premiadas en primer lugar. Pero quería decirles también que tenemos un video que refleja la diversidad, la calidad y la cantidad de las fotografías participantes y que fue ya lanzado en nuestro festival Arte y Memoria Víctor Jara de fines de septiembre de este año que se realizó en forma virtual. Pero ahí dimos a conocer todas las fotografías a través de este video que espero esté preparado y listo a lanzar. Estudiantes chilenos y latinoamericanos Se tomaron de la mano, mandan tirundirundín, en este hermoso jardín, famomios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios, han dicho basta por fin, basta. Que viene el guanaco y detrás los pacos, la bomba adelante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. Hay que son cargantes, estos vigilantes, el joven secundario y el universitario, con el proletario, quieren revolución. En la universidad, se lucha por la reforma, para poner en la horma, al diato y al nacional. Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas, de la universidad. ¡Vamos! 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 Allí donde se oculta el criminal, tu nombre brinda al rico muchos nombres, el que quemó tus alas al volar, no apagará el fuego de los pobres. El alma se nos llena de banderas, que avanzan contra el miedo, avanzan contra el miedo, venceremos, venceremos. ¡Vamos! Buena muestra, buena muestra y bien acompañada por esas canciones de Víctor. Partamos por el trabajo que hizo Carlos y que se ganó el segundo lugar en este concurso. Carlos, cuéntanos un poco, porque una cosa interesante de tu fotografía es que no pertenece al ámbito de las fotografías que surgen a partir de la rebelión popular del 18 de octubre, sino que es algo más temporáneo que nosotros también buscábamos, porque obviamente sabemos de la presencia de Víctor Jara a lo largo de Chile en todos estos años. Entonces también solicitábamos que esa presencia llegara a nosotros y llegó a través de esta fotografía. Cuéntanos un poco de ella mientras la mostramos, para que la gente la identifique claramente cuál es la fotografía de Carlos Pinto en segundo lugar. Sí. Mira, esta fotografía yo la tomé durante el funeral popular que se le hizo a Víctor cuando terminó todo el proceso legalmente y se hizo el funeral en Santiago. Estuve dos días allá y en realidad tomé aproximadamente, creo que se fueron aproximadamente mil imágenes en esos días. Entonces ahí tengo imágenes de distintos momentos, durante el velatorio, de gente que está junto, muchos artistas que participaron tanto en la plaza como en el interior del galpón. Y el día mismo del funeral, afuera había muchas imágenes que se podían captar, adultos mayores, niños, gente en silla de ruedas, gente con símbolos. Había muchos símbolos de Víctor Jara. Y de repente justo al lado mío había un arbolito, una familia, y se instaló ahí, los miré ellos, estaban con su bandera. Y me vacié un poquito y le hice varias tomas. Bueno, después, cuando hice la selección para subir algunas fotos al Facebook, logré subirla. Fue una de las que elegí para subir y se contactó la mamá de esos niños y me agradeció que hubiera tomado esa imagen porque iba a ser muy significativa para ellos. Y mira cómo son las cosas porque después cuando se hizo el concurso y esta fotografía fue elegida como el segundo lugar, nuevamente la mamá de estos niños se comunicó conmigo y me dijo que realmente era como una fotografía mágica porque sus niños ya estaban mucho más grandes, tenían cerca de 20 años, la bandera la conservaban en su casa y fíjate que es una familia que son descendientes de los Zegnam, la mamá de la familia Zegnam o Kaweshkar. Entonces, ahora, yo la tomé como te digo porque me llamó mucho la atención de ver los niños, o sea, cómo la familia, cómo Víctor está inserto en una familia. Y en el fondo es una forma de representar que Víctor está presente, bueno, en muchas familias, en muchas familias de nuestro país. Así es. Amanda, y quería preguntarte cómo fue el debate sobre esta fotografía allí en el jurado. ¿Qué se dijo? ¿Por qué llegó a ser considerada como una fotografía parapremial? Mira, lo que se habló ahí sobre esa foto fue cómo esos niños eran puros luchines y luchinas, son los niños de la carátula de la población. Son niños que están ahí, están como totalmente inmersos en la imagen del Víctor y son tan chilenos. Eso fue con una expresión de nuestro pueblo. Eso fue lo que sentimos cuando vimos esa foto. Que ahí estaba nuestro pueblo, en la cara de esos niños. Y es entonces totalmente consonante con lo que dice Carlos. Por eso es emocionante. De veras. Además, me emociona también, Carlos, lo que tú hablas y la historia que tú tienes para atrás. Cómo Víctor ha estado presente en tu vida desde hace tanto tiempo. Yo también estaba en el Miguel León Prado. Estábamos rodeados de carabineros. Claro. Oye, creo que Carlos se nos fue por un momento, pero volverá. Pero mira, yo me quedo con lo que dice él, que lo que es genial, porque en realidad eso es la foto. Bueno, las fotografías tienen esto tan especial. Ahí volvió Carlos. Y en el fondo, Carlos, estábamos hablando de cómo en el jurado se habló algo muy parecido a lo que tú explicabas al racionalizar lo que se veía en la fotografía que tú hiciste. Parece que esta idea de Víctor Jara, incluido en una familia que lo acoge y que está entre medio de ella, es una idea que inmediatamente aparece al ver la fotografía. Y eso hace que la fotografía sea ya, por eso solamente, muy interesante, llamativa y muy buena en ese sentido. Y por eso que el jurado la acoge para ponerla en un segundo lugar. Y decir, te llegó el premio que te mandamos. Aquí lo tengo, sí, aquí están, aquí están. Yo, bueno, Felipus, ¿qué querés que te diga? Víctor, de alguna manera, es una figura muy importante en la vida de todos nosotros, porque es como la banda sonora de nuestras vidas. Yo tuve la suerte de alcanzar a conocerlo, de verlo cantar. Y eso, sin duda, a uno lo marca para siempre, porque en principio todos lamentamos mucho la forma en que Víctor murió. Pero creo que eso después, con el tiempo, ha quedado como en un segundo plano, porque Víctor cada día se agiganta más. Porque cada día está más presente. Las nuevas generaciones lo han asumido como uno de los suyos. Y ustedes también lo decían, el año pasado, a partir del 18 de octubre, Víctor se apareció nuevamente con mucha fuerza. Y el himno, el himno de todas las movilizaciones fue, sin duda, el derecho de vivir en paz, que fue el mismo también, el mismo símbolo que tuvo, el mismo nombre que tuvo el primer festival Víctor Jara, que fue el del año 86. Y ustedes, como yo te contaba, tuvimos la suerte de ir a representar a Concepción en Santiago. Genial. Ya, pues, muchas gracias, Carlos. Y quería pasar a escuchar un poquito a Carmen y que nos hablaran de esta foto, que es como algo que surge como muy natural desde un momento en que ustedes van pasando ahí como familia y ocurre algo. Cuéntanos un poquito esa escena que interesa. Bueno, mi foto surgió desde, así como lo dices, Cristian, de una manera súper natural, porque veníamos con mi hija después de la marcha de Mujer el día 8 de México, por la Alameda, y camino a la casa de mi hermana, Munati. Y vimos a Víctor en el, nos encontramos con Víctor en el mural. En realidad, yo sé que Víctor, sabía que Víctor estaba ese mural ahí, siempre los pasaba y saludaba. Y ese día que íbamos pasando, le digo a una de mis hijas, oye, ¿por qué no me tomas una foto con mi amigo? Y puse mi mano, porque hay varias fotos, esa está sin la obra, pero puse la mano así estirada. Ya, pues, me dijo. Y me tomó varias fotos, y cuando surgió esta posibilidad de participar en el concurso, y decía, vinilo, oh, y dije, yo me voy a ganar un poquito más de música de Víctor, perfecto. Y yo participé, ahora que veo las fotos, digo, en realidad le quiero agradecer al jurado, a Amanda y a todos los presentes del jurado, porque era bastante ardua la labor. Yo siento que Víctor representa en esa foto algo que para mí es importante. A Víctor lo conocí a través de mi cuñado, y me emociona pensar que se humanizó conmigo, con mi familia, con mis hijas. Amanda tiene 20 años, mi hija mayor, decidimos con mi marido ponerle a Amanda, porque Víctor pasó a ser fundamental en esto del ir caminando en el ir y venir de buscar un mundo mejor. Pensar que sus canciones no solo es una música, sino que es una expresión de sus momentos, de su historia, que también nos refleja. Yo, mira, tengo aquí este libro, que es una de las primeras versiones, y se lo regalé a mi esposo cuando pololeábamos. Y hoy recibo este de premio, me siento maravillada, y pienso en el Víctor que fui conociendo también a través de esta maravilla de libro que nos regaló Joan, porque ese hombre, ese ser humano, se integró en nuestras vidas. Y la foto representa a ese amigo, no es un mural, es el hombre que está aquí presente, que te está acompañando siempre. No solo con esa frase, sino que con miles, yo no canto por cantar ni por tener buena voz, es algo que representa mucho. En realidad él no es que tuviera solo buena voz, tiene maravillosa voz, la tiene, porque para mí Víctor es vida, aún está vivo. Así que, feliz. Esa fue una maravillosa experiencia de poder obtener esta foto, y dije ya, voy a mandarla porque tengo esta experiencia con él. Claro, y era la idea, Carmen, que pudiéramos recibir fotografías como la tuya, naturales, también representativas de experiencias, ¿no? O sea, que una fotografía es una experiencia de alguien que toma esa fotografía, o que está con un grupo, en este caso tu familia, que estaba ahí. Así que esto representa muy fielmente el espíritu, como decíamos, de este llamado, de este concurso que hicimos. Pero como decíamos, queríamos premiarlo a todos, ojalá. Amanda, ¿cómo recibieron? Porque no existía este premio especial del jurado. Ustedes lo inventaron en ese momento, para esta fotografía, cuéntanos un poco cómo fue esto. Sí, es que habían varias fotografías de murales, ¿no? Como se vio en la galería al principio. Y déjame decir que no lo había visto eso, y es muy emocionante verlo así, todas juntas. Eso fue, me gustó, gracias por eso, por mostrar toda la galería así. Esta foto, el mural es como muy magnificente, muy gigante, grande. El Víctor es como grande. Y esta mujer ahí, que era lindo, porque justamente lo que dice Spoon, es humanizando a esta figura. Lo humaniza, lo aterriza. Están como las dimensiones y uno se queda ahí en la humanidad. Y de un momento muy espontáneo, muy amoroso. Así se sentió esa foto. Y claro, o sea, no podíamos dejarla afuera. Muchas gracias. Gracias a ti, Carmen, por la emoción, el cariño que transmite al hablarnos, no solo de tus fotos, sino de tu familia, de este Víctor Jara que está presente en tu vida, en tu familia, y está presente en la de tantos y tantas de nuestro país y del mundo hoy día. Quiero comentarles más, vamos a seguir conversando, por supuesto, de todo esto. Quiero comentarles que, bueno, se puede enviar, se los dije, todas las fotografías pueden ser vistas en nuestra galilea virtual, en nuestra página web. A ver si podemos recorrerla un poco, si está disponible eso, para ver cómo accedemos al sitio, que es el www.fundacionvistaljara.org. Ahí pueden entrar, ahí estamos viendo la página, estamos viendo la página que dice exposición virtual, hay un texto, y luego vamos a ver a los ganadores, que están ahí, interesante. Pueden pinchar la fotografía de los ganadores, ya, cada una. Y después hacia abajo seguimos y vemos la galería completa, se está cargando ahí, perfecto. Ahí está toda la fotografía, al pinchar una, cualquiera, uno puede verla íntegramente. Y ahí está, esto es una cosa muy sencilla, pero en realidad nos permite detenernos en cada una de las fotografías, porque cada una tiene algo especial, cada una tiene un sentido. Yo creo que quienes tomaron la fotografía buscaban enviarnos un mensaje, y esos mensajes llegaron, llegaron, y llegaron con mucho cariño también hacia nosotros, hacia la fundación, en lo que estamos haciendo, y nos permite sentir que, por supuesto, no estamos solos en esta tarea, y nos sentimos muy acompañados, muy queridos. Bueno, ahí está, esta es la forma de recorrer esta galería, que está aquí y que lanzamos hoy día, recién acabamos de subirla, así que para todos los que nos están escuchando, para que además lo conversen, lo envíen a otros lados, copien el link y lo manden a todas sus amistades, y lo puedan compartir también los que presentaron fotografía y los que no alcanzaron. Eso, quiero decirles además que, bueno, aquí hay un montón de gente que está, que nos ha enviado sus comentarios, está con nosotros en este momento aquí, virtualmente conversando con nosotros, y queremos darle también voz a esos comentarios. Veamos si podemos pinchar alguno por ahí. Dice Jorge Manuel Mejías Rojas, Amanda, un abrazo cariñoso desde Molina, desde Molina. Rayen Cuyen, regalón con los premios. Se ríe, Rayen Cuyen, regalón con los premios, sí, están todos felices acá. Jonathan Alejandro Díaz Torres, saludos cordiales de parte de tu evento de Cuequero de la Sexta, o algo así. Oscar Vladimir Pinto Vidal, ahí estuvimos cantando, el primer Festival Nacional Víctor Jara del año 86, con Canto Vivo, los tres hermanos Pinto, más Leonardo González, Luisa Alegría, y Tito no pudo viajar por un accidente. Esta es la historia que nos estaba contando Carlos. ¿Ese era hermano, primo tuyo, Carlos? ¿Qué es lo que es? No te escuchaba. Estoy muteado. Ah, sí, ahí está. Es hermano. Ah, hermano, perfecto. Ya. Sí. Perfecto, ahí está enviando su comentario. Romina Garzoglio dice, hola, buenas tardes, buenas noches. Los saludo desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En mi familia siempre lo quisimos mucho a Víctor. Siempre lo quisimos mucho a Víctor. Lindo. Cristian Kresmic Espejo, un abrazo a todos los amigos, amigues victorianos repartidos por Chile y el mundo entero. Gracias, Cristian. Bueno, seguimos conversando un poco, pero antes yo quiero contarles que, bueno, como hemos hablado, la presencia de Víctor Jara en esta rebelión popular no solo quedó registrada en esta fotografía que estamos mostrando y que comentamos, sino que también quedó plasmada en múltiples videos, que fueron difundidos a través de las redes sociales, que la gente tomó. Y quería mostrarles ahora un video que acompaña la canción ganadora del concurso Encuentro de la Canción Memoria Rebelde, realizado en el Festival Arte y Memoria del año pasado, que fue días antes de que comenzara esta rebelión popular de octubre, que cambió el país completamente. En ese momento nosotros estábamos en el festival y no sabíamos que en pocos días más iba a ocurrir esto en Chile, que lo iba a cambiar, esperamos que para siempre y para mejor. Así que queremos mostrarles este video de la canción Memoria Rebelde para todos ustedes porque muestra también esta presencia de Víctor en las calles de Chile. ¡Gracias! 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 es el productor de este video y se la juzgaron completamente porque uno de los premios precisamente que se entregaban en este concurso, que fue como un concurso de la canción Memoria Rebelde era que se producía un video para la canción ganadora y ganó esta excelente canción y muy bien interpretada además y que muestra un poquito lo que estábamos hablando esto que se nos abría los ojos al corazón realmente en un momento tan inesperado pero bueno, sigamos conversando sobre las fotografías que llegaron me gustaría antes de entrar a conversar con el ganador del concurso que viéramos la fotografía de Enrique Córdoba que es una fotografía, bueno, que Enrique no está nos pasó a llegar nos pasó a llegar pero igual queríamos revisar su fotografía veámosla y comentamos con Amanda como bueno, con el que el que quiera meter cuchara aquí tiene toda la escoja su cuchara y métala no se preocupe veamos si podemos ver esta fotografía que ganó es de Enrique Córdoba y ganó el tercer lugar de el concurso está a punto de aparecer está ahí viene llegando ahí está es una gran fotografía también es monumental es una fotografía bueno, vemos vemos un montón de banderas multicolores y el arriba justamente ya como punteando esta esta verticalidad que se produce están hay dos figuras una es Gladys Marín si se distingue bien y la otra que está un poquito más arriba Víctor Jara ¿cómo llegaron a esta foto como para considerarla como para para el tercer lugar Amanda ¿qué pasó? fue mira habían ahí ahí hubo a ver ¿ hubo debate? es difícil es que habían muchas esta cumplía como con tantas cosas a la vez porque estaba lo que tú comentas de la verticalidad está pero funcionaba perfecto el foco estaba por todos lados se ven los detalles y el colorío es muy bonito tiene un color lindo por ahí fue por ahí fue por ahí fue la había muchas eso sí que son de ese bueno del pobre general vaquedano que ha quedado que ha quedado tomado habían varias pero esta tenía mucha mucho detalle y muy logrado los colores los focos está perfecta sí realmente bueno pero de ese tópico hemos visto muchísimas fotografías esta era especial porque precisamente estaba arriba la bandera es una bandera que vimos muchísimo pasearse por todo Santiago que era la bandera que nosotros decíamos la bandera de Víctor en realidad no era la bandera de Víctor no sé dónde era pero estaba él ahí y no decía nada la bandera solo la figura de él su rostro ¿qué opinan de los demás Carmen Carlos qué opinan ustedes de esta fotografía Diego mira bueno la expresión social produjo realmente imágenes espectaculares y yo creo que esta imagen con esas dos banderas arriba de dos figuras emblemáticas de lo que son las luchas sociales de este país digamos muestran que esto tiene una raíz que tiene una historia que está que la gente la tiene muy arraigada en sí mismo entonces eso me pareció realmente es una imagen muy bella y que muy bueno una imagen tiene mil palabras es decir que más de mil palabras es una muy bella imagen así que creo que fue muy bien elegido y muy bien logrado el primer lugar de este concurso ese es el tercero el primer lugar el tercero sí disculpa el tercero sí hay una semejanza entre los dos entre el primero y el tercero sí pues hay por supuesto Carmen ¿qué piensas? bueno la encontré muy linda porque dentro de las veces que y no fueron una sino que varias fuimos a a encontrarnos con muchas personas ahí en la plaza dignidad en un momento tuvimos las banderas de los equipos de fútbol siempre enarbolaba la bandera mapuche y encontrar ese momento exacto de tener la bandera una bandera con la imagen de Víctor en la cúpula en el umbral era maravilloso así que un fallo fotográfico bastante sí afectivo no siendo yo nada de manejar nada de fotográfico pero los contrastes de luz y todo que tiene ahí yo lo encuentro muy lindo oye queremos escuchar a Diego Reyes que ha estado atento a toda esta conversación y que fue bueno al que se le entregó el primer premio por su fotografía Diego cuéntanos un poquito bueno primero que te pareció todo este concurso como lo has vivido y que y después entramos a la fotografía tuya a analizarla a comentarla a disfrutarla también a todos los fotógrafos que estamos como en la calle haciendo fotos en marcha como mostrar un poco el trabajo porque de repente uno queda como en redes sociales solamente y y mostrar esto como a Chile o al mundo es una buena oportunidad y creo que afortunadamente sirvió como que me agrada mucho la noticia de haber sido el primer lugar y y y bacán haber podido estar participando y aparte el jurado que estaba era muy bueno entonces para mí fue una gran noticia y con respecto a la foto es parte de lo que se vivió en el estallido social por un lado había represión por otro lado había fiesta y lo único que puedo contar al respecto es que como datos no técnicos pero como de la foto es que fue un 6 de diciembre obviamente hubo mucho mucha lucha entre primera línea y y la policía y debo decir que en ese momento de la noche igual nosotros esperábamos como ese tipo de momentos porque se sabía que había un grupo como organizado que armaba como entre comillas la fiesta con pirotecnia entonces igual uno siempre estaba como atento a ese momento si es que se podía venir o no y bueno afortunadamente estuve en el momento y logré tomar esa foto que para mí fue una foto bien bonita y que bueno que estuvo participando y ganó el concurso así que eso no sé qué más puedo agregar de la foto la luz la luz que está ahí es solo de esa bengala sí sí solo la bengala sí claro eso le da algo muy especial a esa fotografía sí de hecho yo mandé dos fotos una salía acá en el monumento de los de carabineros que había otra bandera de Víctor Jara también pero mandé esas dos y me parecían que calzaba perfectamente con el concurso y sí con respecto a esa foto fue justo el momento llegó la pirotecnia llegó a los fuertiviciales las bengalas como se hacía como era todos los viernes prácticamente los viernes era así por un momento había mucha lucha la noche antes de que empezara la represión venía un poquito de pirotecnia y estuve en el momento y logré hacer esa foto que es una foto muy muy expresiva porque lo que vemos ahí es seres humanos es jóvenes básicamente que cuyas expresiones son precisamente un momento muy muy preciso no sé si eso es lo que valoraron ustedes Amanda en el jurado la foto tiene mucha mucha energía es una una explosión de energía o sea esa bengala además de que tú puedes estar o sea se nota que estabas muy atentos porque está pero justo y está todo en foco entonces tú ves todos los detalles las caras de las personas ahí y eso es es como energía pura y nada pues quedamos como así al tiro sí un muy un muy buen momento y de haber sido con una una película muy rápida no eso no era cámara digital ya no se usan de la otra yo todavía uso digital análogo yo todavía uso todavía la usa ya porque eso es complicado ahora con la digital se hace así con la digital bueno es que el trabajo que he hecho en el en el estallido social igual ha sido digital por una cosa de inmediatez es como que necesito mostrar imágenes para todos los que quieran verla entonces sí obviamente trabajo con digital por por lo práctico y por la cantidad de tiros que puedo hacer en una marcha si igual en este estallido social yo creo que nunca había estrujado tanto la cámara como la estrujado ahora ha sido bastante el uso que le he dado y con respecto a la foto claro la idea era eso por mostrar como la alegría que a pesar de que muchas torturas muchas violaciones de derechos humanos muchos ojos mutilados también tiene esta contraparte que es como la alegría a la gente celebrando y peleando además por lo que hemos logrado hasta ahora que no ha sido mucho pero ojalá sea mucho mayor sí bueno es una lucha que no no termina no se detiene no creo que termine todavía porque no tienen punto todavía de llegar los viernes todavía siguen activos eso no ha parado yo incluso en cuarentena salía los viernes y había gente en Plaza Italia y ahora se trasladó acá al centro entonces para mí bueno aparte que yo vivo al lado entonces vivo acá en Metro Católica entonces para mí no estar registrando eso era no lo podía concebir tenía que estar ahí estás en el epicentro entonces vives en el epicentro de todo ahí mismo bueno pero esto eso es una cosa que se ha visto a lo largo de todo Chile en todas las regiones en todas las ciudades y pueblos se ha visto esta misma esta misma energía ¿no? que estábamos hablando que por un lado está se trata de reprimir pero por otro lado está también la alegría de que da el saber que que despertamos ¿no? y esa es una cuestión que quedó ahí establecida ese despertar también implica como una energía colectiva que quedó muy bien plasmada en tu fotografía Diego así que felicitaciones por ella y felicitaciones también por haber ganado este este concurso esperamos hacer más concurso a este le llamas le pusimos con Víctor Jara en las calles de Chile y esperamos hacer una con Víctor en las calles del mundo porque hay también muchísimos lugares en donde hay murales de él hay cafés hay librerías hay bibliotecas teatros de todos que llevan nombre de Víctor Jara quiero volver a comentarles que el sitio www.fundacionvictorjara.org alberga esta galería que estamos lanzando hoy día que es una galería virtual por cierto si de repente podemos cansar a ver un poquito más y repetir ese ese encuentro con esta galería ustedes entran a el sitio de la fundación y en la sección noticias van a encontrar esta noticia que es la galería de este concurso donde están todas las fotografías participantes y por eso que nos interesa también de alguna manera que todos sientan que de alguna manera sí están siendo reconocidos como parte de este proyecto de ver a Víctor Jara en las calles de Chile expresado a través de fotografías ahí están los ganadores que se pueden pinchar una a una y también están hacia abajo cada una de las fotografías y si uno pincha alguna de ellas va a encontrarse con el despliegue de la fotografía completa y la puede seguir viendo de otra manera deslizándolo hacia el lado así que una invitación a que también le envíen esta noticia esta buena noticia a todos sus amistades sus amigos sus amigas y puedan compartirla también para que todos podamos comentarla porque como decía cada una de estas fotografías es un mensaje es una carta en forma de imagen que nos llega cada uno de nosotros y cada uno además puede leerla como quiere o como quiera así que eso hay mucha gente conectada a esta conversación y queríamos por lo menos leer algunos de los mensajes que nos han llegado que son básicamente de felicitaciones María Teresa Castillo dice saludos desde San Pedro cariños a la comadre Carmen que bien María Teresa Castillo Romina Garzoglio dice excelente música y excelente video por el video que presentamos Mario Ortega dice saludos desde la Ciudad de México grande Víctor Jara una gran inspiración muy cierto Amanda Suazo hay muchas Amanda en Chile muchísimas bueno la hija de Carmen la mayor se llama Amanda desde San Pedro ella es una sobrina así Amanda Suazo dormina de sí sí es una sobrina sí y Rayen y Rayen que nombraste antes es mi hija está perfecto en San Pedro así que nos manda un abrazo desde allá y a ti por supuesto Carlos Rayen Quillán dice desde Coyhaique saludos a mi papá Carlos ahí está ahí está que bien ahí estoy Estrella Monroy que nos sigue siempre muy bien un beso a la hija dice saludos desde Chillán Estrella Monroy que nos sigue siempre siempre está ahí Estrella te mandamos un abrazo grande estamos trabajando para que podamos hacer cosas juntos con Estrella que está ahí en Chillán en la Corporación Cultural de la Municipalidad de Chillán así que vamos a hacer cosas juntos con la con la Municipalidad la Fundación Víctor Jara y la Municipalidad bueno quiero darle al final una ronda de palabras a cada uno ya vamos cerrando esta conversación de hoy y nos vamos despidiendo pero ha sido una conversación muy bella porque además ha estado muy llena de emoción y se agradece eso porque no había aquí como dijera una racionalización de la fotografía y cosas por el estilo porque no era la idea la idea era como encontrarnos con la experiencia de haber tomado una fotografía haberla vivido de alguna manera y haberla compartido con nosotros Carmen ¿alguna reflexión al finalizar esta conversa? Nada solo me queda recordar que el día que participé en Mil guitarras para Víctor con Recoleta con el Centro Cultural Recoleta invité a mi familia a ver el evento y en los créditos finales no salí entonces le decía a mi familia no me nombraron qué pena justo me llama mi cuñado me dice conéctate conéctate que me hagas un premio solo recordar o sea mencionar que seguiremos por ancho camino trabajando porque Víctor siga muy muy presente en las vidas futuras yo lo estoy haciendo lo he hecho desde mi vida laboral con mis alumnas mis estudiantes siempre conocieron a Víctor a través de las actividades de Fiestas Patrias no faltaba la música de Víctor tenía que estar presente le gustara la directora o no y con mi familia seguir transmitiendo eso maravilloso no solo la música sino que la conciencia el trabajo consciente el trabajo social la conciencia social el trabajar por el otro sigo insistiendo Víctor está presente porque no lo olvidamos y porque recordamos en cada cosa que él logró hacer en su corta y larga vida siento yo seguir trabajando por por hacer lo que él estuvo haciendo en este en este espacio terrenal que es le otorgó así que mil gracias por considerarme gracias por haberme dado el premio y juego un poco aquí en la lectura el antiguo libro y este libro nuevo y voy comparándolos así que me encuentro súper lindo lo que me pasó porque junté las dos dos versiones sí que hay diferencias hay diferencias porque bueno yo lo tengo aquí al lado mío le saco un pico a la manda que todavía no tiene el suyo pero pero claro este es un libro es más gordito cierto que el otro y está muy está revisado palabra por palabra de la versión original del inglés entonces se hizo una una revisión muy exhaustiva y se le agregaron muchísimas fotos tú las viste ahí Carmen y bueno decirle a la gente que si quiere agradecer una cosita cortita que Amanda le diga a su madre que gracias porque su forma de escribir esa literatura tan 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 terrenal tan cercana que es maravilloso yo la leo y digo no esto esto como que estuviera preparado pero en realidad yo siento que sí ella le nació lo escribió fluyó y es maravilloso poder compartir muchas gracias porque ella abrió su corazón para compartir con nosotros su vida la vida de ustedes como familia gracias sí no bellísimo libro además quedó muy bello pero lo que cuenta este libro es una historia aparte de la historia nuestra de como país que es esencial fundamental que las nuevas generaciones también lo conozcan para los que no han accedido todavía al libro quiero decirles que está disponible a través de nuestra tienda virtual en sellovictorjara.cl pueden meterse allí y encontrarlo y se les puede enviar a sus casas y si no pueden retirarlo en la Casa Fundación si son de regiones también se les puede enviar no está ninguna librería todavía nosotros no lo hemos lanzado ninguna librería todavía somos los únicos distribuidores del libro pero hemos querido llegar además con un buen precio para que la gente lo pueda adquirir bueno eso y darle la palabra a Carlos Pinto que pueda ser su última reflexión luego Diego y terminamos con Amanda muchas gracias bueno primero que todo agradecer a la Fundación Víctor Jara por permitirnos mostrar estas imágenes para que todo el mundo las conozca felicitarlos sinceramente por el tremendo trabajo que han hecho a lo largo de todos estos años que nos ha permitido conocer mucho más en profundidad a Víctor y concuerdo plenamente con lo que decía Carmen respecto al trabajo que hizo Joan al entregarnos a un Víctor tan cercano a nosotros tan humano tan íntimo conocerlo en todas sus facetas en todas sus dimensiones creo que es un libro maravilloso y que además no solo nos muestra Víctor sino nos muestra el contexto en que Víctor vivió la época en que él vivió está todo muy bien resumido entonces es un tremendo trabajo y una invitación a los jóvenes a las nuevas generaciones y también por supuesto nuestro de seguir escuchando de seguir estudiando y seguir proyectando la imagen y la figura de Víctor Jara que está llena de mensajes esperanzadores de sueños y yo creo que ahí está buena parte de los sueños que como país queremos construir muchas gracias muchas gracias Carlos de verdad emocionante escucharlo a ustedes no los conocíamos así de cara no sabíamos quiénes eran y todo y entonces fue una idea interesante que surgió en algunas reuniones que tenemos siempre todas las semanas de poder convocarlos a ustedes a conversar un ratito y a conocerlos un poco más Diego primero que todo darle las gracias por la elección de la foto para mí fue un bello momento que haya sido seleccionada como primer lugar segundo no soltemos las calles yo creo que es importante que como sociedad no nos quedemos dormidos porque ya fueron 30 años y creo que fue suficiente yo creo que es momento de seguir viva la llama seguir viva la vida de Víctor a través de la fundación a través de las canciones a través de todo y yo creo que es nuestro deber perpetuar eso y como les digo la lucha en la calle todavía sigue yo creo que es importante que todos estemos en eso porque la gente se va o no sigue yendo y va a quedar todo ahí y yo espero que esto cambie este país tiene que cambiar en algún momento así que yo los invito a todos así que vayan a la calle es momento es el momento yo creo que si no pasa ahora no va a pasar quizás cuando entonces yo creo que este es el momento a no soltarnos no y pensar en colectivo yo creo que eso también es importante yo creo que algo que nos dejó la revuelta y todo lo que pasó atrás y lo que nos dejó el legado Víctor es pensar en colectivo no en individual yo creo que eso es lo más importante y tenemos una tarea pendiente allí que es liberar a los presos si eso es fundamental de la rebelión que están ahí si muchos están ahí presos sin pruebas están privados de visita y yo creo que es importante visibilizarlo y sobre todo las luchas los días viernes que se ha instaurado desde el 18 de octubre eso como que no podemos dejar que priven a la libertad gente sin pruebas o pruebas falsas yo creo que algo hay que hacer no creo que nos podemos quedar viendo como caen presos así nomás yo creo que eso es lo más importante en este momento absolutamente y como fundación también estamos en esa misma lucha por liberar a los presos de la rebelión de la revuelta que que de alguna manera con ellos nos quieren nos quieren castigar a todos la idea es que nos sintamos todos castigados y y con eso creen que vamos a a callarnos vamos a dormirnos nuevamente y eso ya no es posible bueno muchas gracias Diego Amanda al final que más puedo decir si nuestros invitados lo han dicho todo realmente me emociona montones me emociona como la historia es tan nuestra historia es tan sólida ¿no? somos realmente somos hermanos en esto y tenemos hermanos más chicos hermanos más viejos hermanas de de todos lados y y eso yo creo que es de ahí nos tenemos que que agarrar y yo creo que yo creo que Víctor yo creo que mi papá ciertamente es una inspiración para muchos y y tiene que seguir siendo así y que y que la 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 poesía el amor y la alegría también sea parte de nuestra lucha también que continuará y ciertamente no podemos aflojar porque si no nos pasan máquinas como has dicho tú así es oye bueno gracias Carmen gracias Diego gracias gracias Amanda y bueno yo nada ya me despido nomás por ahí nos encontraremos ojalá en las calles más temprano que tarde así que gracias a todos un abrazo los despido y yo me despido la gente recordándoles que que está esta galería que acabamos de lanzar y que puedan revisarla en nuestro sitio www.fundacionvictorjara.cl allí en la sección noticias en la primera noticia van a encontrar esta galería y para que la disfruten y la compartan también con todos y todas así que estamos terminando este programa especial de hoy muchas gracias por estar con nosotros por compartir con nosotros y les quiero contar que estamos preparando un ciclo nuevo un nuevo ciclo especial de encuentros cercanos ya le iremos contando más novedades sobre eso pero se va a venir recargado encuentros cercanos así que prepárense todo y corran la bola así nos estamos viendo nos estamos escuchando nos estamos encontrando abrazos a todos y todos chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.